La motivación nuestra es la plataforma que venimos llevando adelante en esta etapa de la vida de la Federación que de alguna manera implica que el interés sea uno solo para los créditos que el Estado nos otorga que es el 2% para todos los préstamos que se nos da, la rebaja del IVA a los materiales de la vivienda de interés social y de alguna manera un fondo nacional de vivienda con recursos genuinos, presupuestales. Y la cuarta que de alguna manera créditos blandos para aquellas cooperativas más viejas que de alguna manera producto del deterioro de los años, están precisando mantenimiento y que no se tienen que caer. Esa sería la motivación principal de los 3 ejes de esta movilización. Y en ese sentido ustedes lo han planteado y no han tenido respuesta, por eso decidieron hacer esta movilización. Esto estamos teniendo, nosotros tuvimos una reunión con el presidente Tabaré Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez mandató la conformación de una tripartita donde está el Ministerio de Economía y Finanzas, donde está el Ministerio de Vivienda, donde está la Federación. Esa tripartita está tomando algunos de estos temas, estamos avanzando, pero nosotros de alguna manera pretendemos que el avance sea real y en tiempos más reales al tiempo de los cooperativistas. Fugman, digo, que significa para muchas familias la única opción de poder llegar a su vivienda. ¿Cuántos son hoy en día los integrantes y demás y quienes respaldan todo este movimiento? Estamos hablando de unas 620 cooperativas en todo el país y alrededor de unos 20, 22.000 familias. A lo largo y ancho del país, ¿no? Y de ahí, bueno, la conformación de esta marcha que fue resuelta en estos días pasados, los efectos de llevar adelante lo que decía el compañero acá, de ver de qué forma nosotros a través de esto sensibilizamos un poco la cuestión con el gobierno para que se nos otorguen las reivindicaciones que estamos planteando, ¿verdad? De la marcha, bueno, representantes de todo el país, ¿no? ¿Están presentes en lo que viene siendo? Representantes de Paisandú, de Montevideo y de Salto son los compañeros que han venido a esta marcha. De alguna forma nosotros venimos en un increscendo de las movilizaciones que arrancó allá por el 26 de febrero, cuando hizo fecha la juntada de firma por seguir siendo usuarios. Después el 25 de abril que hicimos una concentración frente al Ministerio de Economía, también reivindicando toda esta propuesta que llevamos adelante. Y ahora esta marcha que viene a terminar el 24 de mayo, ahora en Montevideo, que la vamos a terminar ahí en el Palacio Legislativo, que además de ser una movilización también es el aniversario de nuestra federación, ya hace 48 años que estamos en esta historia, por la pelea por la vivienda. Y además reivindicando un poco lo que es nuestro sistema, que es un sistema de ayuda mutua, de democracia directa y de participación genuina de todos los cooperativistas en función de llevar adelante esta idea que no cuestionamos otra, pero que para nosotros es la mejor forma de construir, ¿verdad? Han habido públicamente otras expresiones proponiendo sistemas de vivienda y demás. ¿Qué opinan ustedes de esa? Nosotros decimos que todas son válidas, pero bueno, nosotros hablamos de la que nosotros representamos, que es esta, ¿verdad? El sistema este es, el préstamo que nos da el gobierno es el 85% del total del valor que se vaya a utilizar para la construcción de las viviendas. El otro 15% lo ponen los cooperativistas con su trabajo y con su aporte. Y lo otro que decía el compañero es, bueno, que en lugar de pagar al 5,25, paguemos al 2%. Hoy nosotros tenemos una situación de que de un lado hay compañeros que están pagando 15, del otro lado están pagando 7.000 pesos. Nosotros pretendemos que el movimiento sea uno, eso nos tiene que unificar y lo que estamos solicitando es que a pagar al 2% unifiquemos el movimiento en un interés que nos parece que es el más razonable. El señor es el barco. ¿Eto el barco? El barco.